¿Cuál dirías que ha sido tu gol favorito? ¿Mi gol favorito? El que lo metiste y dijiste, lo he petado, lo he petado. Yo creo que contra el Sevilla. Es el gol que más me ha gustado. Encima, el amigo de mi padre tuvo suerte porque justo fue a ver un partido y me dijo, ah, esta celebración y la hice. ¿Cómo fue ese gol? ¿Cómo lo recuerdas? Recuerdo que se va a Dembélé por la banda, la pone atrás y yo la verdad que me cae como a la zurda. Y digo, yo con la zurda fuera del área no voy a chutar. Pues recorto una vez, se cae uno y recorto otra vez y chuto porque ya no me ha quedado otra cosa que hacer. Y bueno, va adentro y ya después me vuelvo loco. A veces, cuando celebro, no sé qué hacer. Es complicado. Pablo, creo que está pidiendo ideas. Es complicado porque, por ejemplo, a ver, Messi y Lewandowski que han marcado muchos goles, pues ya celebraron goles como el pan de cada día. Pero los mediocentros que no marcamos tanto, a veces te quedas ahí, todo el mundo gritando y tú... ¿Qué hago, no? Bueno, tú haces lo de las gafas, ¿no? Sí, ahora sí, por mi padre. ¿Pero porque tu padre lleva gafas? Sí, sí, por las gafas de mi padre. O sea, estábamos en mi casa un día charlando y le dije, tengo que hacer una celebración para siempre, por tener algo así. Y me dijo, ah, las gafas, no sé qué. Y pues se quedó así. Ahí está, porque no sabías qué hacer y se ha quedado lo de las gafas. Qué curioso es que cuando estás súper excitado no sepas qué hacer, ¿no? Sí, o sea, es como, es un momento de locura y tú estás ahí dentro diciendo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Puedo intervenir un momento? Es que, por alusiones, Pablo, eso no son las gafas. ¿Qué? Que no son gafas. ¿Qué son? Son prismáticos. No, es que las gafas se hacen al revés. Claro. Mira, Pablo, haz las gafas. Sí, con un brazo, ¿cómo lo digo? Con un brazo, a ver. No, las gafas serían así, ¿vale? Pero sí, te vas a poner a retortarte los brazos. No las sabes hacer ni con el brazo bueno. A ver, si le pillas el truquillo es fácil. Vale. Prueba un momento, Pedri. Las gafas es así. No, no, es que claro, es que no es así. Es que hay que darle la vuelta toda la gafas. No tengo brazos para hacerlo. Bueno, pues entonces sales. Yo no tengo brazos. Tú no tienes brazos. Él no lo sabe hacer. Pues vaya mierda. Mira, lo está haciendo... Aquí tenemos a los salvadores. Marron. Pero... Claro, me parece un poco complicado. Bueno, digo... Tú déjalo como está. Yo te lo dejo ahí como idea. Mi padre usaba unos plismáticos de pequeño. Yo te lo dejo ahí como idea.